Hey, que onda chicos, hoy nos encontramos en un nuevo video para este canal Chicos, en esta ocasión les traigo un video super picante Quiero saber primero que nada si me extrañaron Si no me extrañaron Esta semana pasó de todo amigos Literalmente estuve como muy depresivo esta semana No tenía ganas de nada, ni de jugar, ni de nada Y hice muchas cosas Subí cosas tristes a mi Instagram Como que también hice TikToks bailando Hice TikToks con música triste también O sea, hice de todo amigos, no se dan ni puta idea La gente que me sigue en Instagram debe saber Y nada, disculpen por desaparecerme tanto Fue muy repentino Y nada, pasó de todo amigos, literal Así que nada chicos, el video de hoy está super épico Ahí la fresa ya me está molestando Son las 5 de la madrugada, literal No, 4 y media Pero bueno, les decía El video de hoy está super épico Quiero que revienten el botón de likes Vamos a ver si podemos llegar a 25 mil likes En menos de 24 horas Demuestren que me extrañaron guachos Demuestren que me extrañaron Dejen más de 10 comentarios en este video Y nada guachos, disfruten de la intro épica Que estamos en ashe Si no textea, no texteo Y si no llama, no llamo Pero ella es igual Estamos envueltos en un juego Donde somos prisioneros Del sentimiento que llevamos por dentro Me siento incontento Y yo sé Me está matando el orgullo Cuando más quiero estar al lado tuyo Es solo verte con tuyo Presa, ese perro es tuyo Si, ese si Para Lo mato Toma, chupete Y si, te fresa con el perro No me la conté Me bajaron Presa, me están haciendo mote Esa cuernuda de mierda Es una motiza ¿Dónde la agarra? Presa, vení a defenderme Una chacalita Me hizo mote Para Otra vez la misma, amigo ¿Dónde está la presa Cuando se lo necesita? Se debería estar puteando la presa Toma Ahí lo tenía el otro también ¡Presa! Ah, amigo No sabe cómo nada Presa, hay una pareja Que me está intoxicando ¿Quién? Una cuernito y un Toma, le haces matar Te estás pequeando Ahí está A ver, amigo Es que el perro de mi cuñada No, cara de la hora Lo voy a matar Una cuernito Con camiseta azul Y un Y otro Con camiseta argentina Toma A ver Pero me presiona Vení, vení No Me sigo haciendo mote Mira esta sucia Que yo no aguanto ya Que yo no aguanto Toma la concha de tu madre La de puta ¿Qué está haciendo desastre con la de ser? ¿Eh? ¿Qué está insano? Amigo Diecinueve personas Están muy locos ¿Puedes creer que me está haciendo mote, boluda? Pego todo rojo Me lo cruzo y no le pego, boluda Encima se encerró para hacer mi mote ¿Eh? Ay, hay alguno que tiene El fin de vuelve No Que asco Amigo Me mató otra vez el mismo, boluda Puedes creer ¿Qué te crees mejor que él, no verdad? Tito, cruza Toma Bebeto Yo quiero cruzar la cuernito Que fue la que me hizo mote primero La tengo acá No sé ni dónde está la fresa Hacele mote Mira acá Toma Bebeto Toma Dale Coma mote Coma mote La emotiza insana Qué asco Y me mató otra vez la cuernita, boluda A él le mando el sol Mira cómo corre Toma Bebeto ¿Dónde corre? ¿Dónde corre Gil? Toma Dale No, no le fue a simbote Sucia el olor a pollo Me ha quedado matado Amigo No Mirá Te mató Qué asco Vamos a salir, vamos a salir Si me acepto le sacamos pepe Ahora sí viene lo chido Ni me aceptó Ni me aceptó Dos mil años más tarde Ah, sí me aceptó Tan grupo Es presa ¿Te aceptó? Las chicas Las chicas, las chicas Vamos a meter en un grupo Y ahí te invito Dale Ay, qué onda Mira esto ¿Lo ves? Espera, espera Atento Que va a tardar un poco Para, para que se solicitó Y ponlo aquí encima de la mesa Y ponlo aquí encima de la mesa Y pártelo No, 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 no Y bueno, pero que te pinta Hacemosote en entrenamiento Chacalita muerta ¿Vos a relato, vos a relato, vos a relato Ni un brillo, ni un brillo, vos ¿Qué tenés? El único mote que tenés es muerto, que haces el único mote ese. Tienes razón, ¿no? ¿Qué dices? Se pueden hacer mote en entrenamiento, muerto de mierda. ¿Qué onda? ¿Vamos a jugar PvP o qué? ¿O tienen miedo, boludo? ¿O van a hacer mote y después se cagan todos? ¿Cómo es? Amigo, ni gasté sala en esta. ¿Qué le voy a gastar sala? Pará, ¿qué te pasa, vos? Yo no tengo tanta confianza. Dale, van a jugar, van a jugar. ¿Qué, boluda? Agarralo horto. Agarralo horto, vos. Agarralo horto, vos. Ay, el pibe, eh. Escuchame, rey. ¿Dobersu uno o qué? ¿Dobersu uno o qué? Dale, dale, mandare, mandare. Dale, fresa, discúlpame que te deje helado, fresa, pero yo te lo humillo yo solo, güey. Ah, sí, amigo. Ya sé. No vas a violar. Vamos. Vamos a diecar, fresa, así la descansamos un rato. Hoy, hoy... Hoy me van a tocar la flauta, ya verás. Disculpá, fresa, que no te metas a la sala o en el PvP. Lo que pasa es que lo vi como algo súper personal ahí que tengo que humillarlo. Yo me voy a tomar un tecito acá. ¿A disfrutar el PvP? Son dos mancos, amigo. No sé por qué tengo el pin en 164, güey. Ahí tengo en 17, ya está. ¡No! Pin de mierda, dale. Ahora no. Bueno, voy a correr, vamos con esta. Vení vos, bebete, tío. Toma, chupete. Vení, vení, vení. ¡Toma, chupete! ¡Toma, chupete! Eso le pasó por correo, boludo. Dejó su virtual atrás. Decían que no eran virtuales, ¿no? Vení, 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 bebete. Vení, vení, bebete. Vamos a matar. No, torneos, que se tiene que ir a la ropa. ¡No, amigo! A tu puta casa. ¡A tu casa, gorda puta! No, el segundo. Mirá si te metí a vos presas. Lo hacíamos mierda. No, no, ya. Una violación. ¡No! Amigo, te la he presionado todo. Sí, me voy, para. Dame un segundo, se me encargo. Igual tenés el pin, ¿vale? ¡Toma! ¡La coche, chupete! ¡Y encima me hace emote, boludo! ¡Me la estás presionando, boludo! ¡Qué asco! ¡Ya yo no aguanto ya! ¡Ya yo no aguanto! ¡Qué asco, boludo! Encima la senté re piola, man. La nota que dan un tiro a cada uno, boludo. ¡Bloom! ¡Palo y blum! ¡Palo y de una! Te vas a salir por ahí arriba, mira. Y lo siento, mira, 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 mira. Sí, a mí no, esa risa entera. Está dentro del contágeno. Te dije que estaba ahí. ¡Toma! ¡Muera! ¡Toma! Vení, dale, vení vos. A vos te metí a un tiro en Shining, bravo. Y Juliette, Zé, que es Kumbana, es para atrás. Él llegó de skate. Teitó en la casa, te le vi una foto en la pared. ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! Me quiero presionar la de media. A ver, no es muy mariconeta. ¡Qué asco! A tu puta casa, Rey. A tu puta casa. Claro que si tú demuestra quién manda, coño, sácate el miembro y ponlo aquí encima de la mesa y pártelo. Esa, olor a pollo. Pela en pausa. Estoy reventando mi pared ahí hasta que vengan estas. A ver, a ver. ¡Mirá, ella te espaldea! ¡Ah, no! ¡No, amigo, qué asco! ¡No se rompe más, mi pared! ¡Qué asco, qué saludo! ¡Qué asco, amigo! ¡No se rompe más, mi pared, boludo! Encima me hace mote, boludo. ¡Qué asco esta sucia! ¡Qué onda, vieja fe! ¡Eres tú la violenta! Mirá, rompo mi pared y la siento un tiro después, boludo. Te juro, rompo todas mis pared y la siento un tiro a cada uno. Mirá, mirá, la pela en pausa. Ah, vale, más los dos juntos. Mirá, los dos juntos. Sí. ¿Está viniendo a mi base? No, ella se queda escondida, amigo. Te quiere espaldea. ¿Sabés qué es mejor para mí que me encanta una? No, amigo, pero ella... ¡No! Ella está yendo a te espaldea. Mirá, ahí está. ¡Qué asco, beso! Se me puso la mira de atrás, ¿no? No es veneno. ¡Toma! ¡Toma! Mirá, paso de voto. Ahí va, eh. ¡No! 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 ¿Cómo le fui a manqué ahí, amigo? ¿Cómo la manqué? Voy a jugar en serio, voy a jugar en serio. Ahora sí, fresa, ahora sí. Ahora sí. Se viene el toma chupete. ¿Vos sabés que cuando se viene el toma chupete? No hay chance. Ya ríe. Ay, amigo, se ríe. ¿Qué? ¿Te están haciendo un mote? Sí. Cae, mierda, hija de puta. Bueno, voy a dejar a mi fresa. Le hace toma chupete. Cuando se viene el toma chupete, ¡uh! Prepara eso. Vení, vení, inspectíame. Vení, inspectíame. Vení, pausa. Vení, inspectíame, fresa, que se viene un toma chupete. Vení. A ver ella. Para que quiero ver ella. Mirá, amigo, ella va por la escalera. Ah, no, qué rata que es. Espalda. ¡Toma, chupete! ¡Toma, chupete! Pachala bien. ¡Eina! ¡Casi un mechineco! ¡Mira la cura! ¡Odeme! ¡Dar cura! ¡A tu puta casa! ¡Hijo de mierda! ¡Ah! ¿Qué tienes ahí? ¡Mira, amigo! ¡Es un pop! ¡Mira cómo corre con el arma en la mano! ¡Mira! 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 No, estoy re mal de ping, estoy re mal de pimba. No, no, Discord. No sé. No, no creo que sea Discord. Pero se me pone la pared re tarde. Te dije yo, en la primera ronda se te veía. No me saca más de cuatro rondas ¡No me compré! ¡Pare! ¡Qué hit que soy, amigo! No, tío, no, sí ¡Qué asco! ¡Vamos, amigo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sos greco! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Cierto que soy greco! ¡Cierto que soy greco! ¡Dale, dale, dale! ¡Pare! ¡Pare! ¡No, no, 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 no! ¡Muy hiciste acordar quién soy! ¡Contra quién están jugando! ¡Qué hit que de puta! ¡No te me aparezco! ¡Me quedé parado! ¡Qué asco! ¡Pare! ¡Estoy dando pena! ¡Amigo, dale, dale! ¡Está sucio! ¡Olor a pie! ¡Olor a... ¡Olor a cago de pollo! ¡Olor a axila! ¡Adiós! ¡Vamos, vamos! ¡Toma! ¡Toma, chupete! ¡Toma, chupete! ¡Fresa se tienen que llamar a esa hora! ¡Toma, guachín! ¡Se pone tarde la pared! ¡No, chucho! ¡Toma! ¡A quién se la presioná! ¡Toma, toma, toma! ¡Me cagué todo! ¡Escuché mi espalda! ¡Bloom, blom, blom, blom! ¡No, no, no, no escuché! ¡Ah! ¿Viste como un atriciano? ¡Se viene a tomar chupete amiga! ¡No puedo terminar el video sin un toma chupete! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡No, no, no! ¡Toma, chupete! ¡Toma, chupete! ¡Toma, chupete! ¿Qué? ¡Qué buen tiro, amigo! ¡Nay chance, boludo! Ahí los tenés, ahí los tenés. Ahí tenés uno y allá está el otro. A ver, a ver, a ver. A tu puta casa. Viene ahí, macho. Ahora sí viene lo chido. Che, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, boludo? No, que está todo tóxico. Escuchame. ¿Qué voy a tener? ¿Qué? ¿Qué voy a tener? Suprisa, dice que tengo algo, boludo. No había, no había, no había, no había BSS, boludo. No había BSS, boludo. Ella es mi amiga, no es mi virtual, así como ustedes, boludo. ¿Qué? ¿Me van a decir que están juntos? Obvio. A ver, muteate, muteate, muteate uno y hablen, y hablen los dos en un micrófono. Háblen los dos en un micrófono, eh. Dale, dale, dale. Dale, muteé suben uno y hablen los dos por el micrófono. Dale, mango, ¿qué onda? ¿Cuál fue, boludo? ¿Qué estás ahí? Ay, mirá, no son virtuales, más tiernos, boludo. Ay, qué lindo. Qué lindo, boludo. Dejate, joder. Después, eh, después. Si no puedes de las horas voy a tener miedo, pedazo de, boludo. Te cerrá la nalga, vos, guachín, te senté de una manera, boludo. No, tómatela, mejor nada, boludo. Para andar toxiqueando así, caerse a pedazos, boludo, me quedo cruzado de brazos, boludo. No vemos rey, no vemos rey, cuídate. Andá dormida, andá, vayan a descansar, boludo. Así que me voy a tener miedo. Y bueno, gente, hasta acá llegó el video de hoy. Espero les haya encantado, chicos. Al final no eran virtual, guacho. Así que nada, tengo una meta de si llegamos a 25.000 likes en menos de 24 horas, le chupo el nepa... No, para. Nada, guacho, revienten el botón de likes, boludo. Lo extrañé, espero me hayan extrañado también. Y dejen más de dos comentarios que me haría muchísimo favor para que el canal se recomienda. Así que nada, por acá les dejo mis redes sociales. Y nos estamos viendo... Ah, también hice directo en Twitch, amigo. O sea, soy streamer, o sea, ¿qué te pasa? Así que nada, chicos, nos vemos en el próximo video. Acabou de fazer 18, o nome dela é Juliana. Blogueira no Instagram, vive correndo atrás de fama. Adoro lifestyle, quem não tem no condomínio. Torra a mesa da Incuba, é só pra dar pra envolvida. Ela é uma parte. Passa as férias em Orlando, ela é uma parte. Tá sempre de iPhone novo, ela é uma parte. Loomotif na piscina, ela é uma parte. Sempre furando a quarentena, ela é uma parte. Passa as férias em Orlando, ela é uma parte. Tá sempre de iPhone novo, ela é uma parte. Loomotif na piscina, ela é uma parte. Sempre furando a quarentena.